Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo muy especial como habéis comprobado por el título en el que voy a entregar unos premios a los que para mí han sido los suscriptores más notables de este año 2014 que nos ha dejado muchas alegrías y muchas penas, muchos likes, muchos dislikes, haters, fanboys y todo y en el que además de unos 5 premios principales que he dado, he mencionado a otros suscriptores que creo que también se merecían el estar en este vídeo porque en este año 2014 han apoyado mucho el canal y bueno sin más dilación os dejo aquí con los premiados de esto el primer suscriptor de este año 2014 se lo lleva Daniel Galdames que se suscribió el 15 de enero de 2014 le costó un poquito ni la nada pero bueno después de este fueron muchos y esperemos que sean muchos más este año el premio al último suscriptor de este año 2014 fue el 31 de diciembre como no es para Daniloma16, un suscriptor que le estoy viendo yo que coge ahora mucha fuerza en el canal y que esperemos que en 2015 también sea relevante el suscriptor con más suscriptores es de lejos OutConsumer que tiene actualmente 600 muchos mil suscriptores y que además de un gran youtuber porque sus vídeos son bastante buenos es una gran persona yo recomiendo mucho su canal y que le echéis un vistazo que es un grande el suscriptor con menos suscriptores se lo va a llevar este hombre de aquí Gokan Gamer, te lo llevas tú porque sí, tengo muchísimos suscriptores con cero suscriptores pero no sé, he mirado a algunos y he dicho venga este me gusta su nombre, me gusta su foto, se merece el premio, venga y finalmente el que para mí es el mejor premio es el premio al mejor suscriptor y yo se lo he otorgado a Weddings ya que este año además de ser uno de los más activos de participar mucho en los ganan tanto con likes como con comentarios muy graciosos y apoyando mucho, le he visto en servidores de Minecraft jugando conmigo y ha sido un gran apoyo tanto para el canal como en los servidores porque me dan amusas así que bueno, te llevas este premio merecidísimo, ahora si en 2015 puedo decir lo mismo de ti o de quien sea, a ver quien se lo lleva y como he dicho antes, ahora llegan las menciones especiales aquellos suscriptores que a pesar de no haber logrado ninguno de los 5 premios anteriores han participado y colaborado mucho en el canal durante este año 2014 que ha sido muy bueno y agradable por lo menos para mí, para el canal y esperemos que el 2015 sea mucho más gratificante tanto para mí como para vosotros ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!